Los sonidos del español. D. Con D se escribe dedos. Con D se escribe dados. Con D se escribe dama. Con D se escribe dolor. Con D se escribe dormir. Con D se escribe dulces. Con D se escribe doctor. D. D. Da. De. De. Di. Di. Do. Do. Du. De. 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 Dado. Dado. Dedo. Dedo. Dime. Dime. Dolor. Dolor. Duda. Duda. D. 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 De. Doctor. Deportista. 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 Dos. Dos. Dedos. Dedos. desayuno, desayuno, delfín, delfín, dominó, dominó, diez, diez, dentista, dentista, dados, dados, donas, donas, dulces, dulces, días, días, diario, diario, dinero, dinero, decir, decir, dinosaurio, dinosaurio, dormir, dormir, diciembre, diciembre, disfraz, disfraz, dieta, dieta, dragón, dragón, dama, dama, dar, dar, dada, dada, dado, 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 daga, 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 dama, dama, del, del, debe, debe, debo, debo, dedo, dedo, dejar, dejar, Día, Día, Dial, Dial, Diez, Diez, Dije, Dije, Dijo, Dijo, Don, Don, Dos, Dos, Doy, Doy, Dolor, Dolor, Dona, Dona, Duo, Duo, Duda, Duda, Duro, Duro, Durar, Durar, Dulce, Daño, Daño, Dalia, Dalia, Danza, Danza, Dardo, Dardo, Dátiles, Dátiles, Deje, Deje, Dele, Dele, Deseo, Deseo, Decir, Decir, Dedal, Dedal, Dinos, Dinos, Dios, 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 Diva, Diva, Diana, Diana, Dicho, Dicho, Dominó, Dominó, Dócil, 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 Doctor, 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 Dosis, Dosis, Donar, Donar, Ducha, 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 Dueño, Dueño, Dueña, 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 Duelo, Duelo, Dudaron, Dudaron. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto amigos.